web tv tu conexión con la medicina y bien esta semana la conexión con la medicina nos encontramos con los amigos de dental estudio y para ello el doctor Mendoza nos va a estar comentando que ocurre o cuando se debe hacer los tratamientos de canales en los pacientes, bienvenido a las cámaras de web tv gracias, gracias este, a mi ya me lo hicieron Fidel, entonces yo ya se porque entonces, porque es que ocupan diferentes tipos de taladros y en que consiste realmente porque lo que tratan de salvar ahí es la pieza, aunque las raíces ya no tienen función alguna estoy en lo correcto básicamente lo que tratamos de salvar es la raíz y lo que queda de la corona porque muchas veces se va por caries o por dolor al odontólogo entonces, la raíz, la función que va a cumplir es de mantener ahí la parte de la corona que es la que como pacientes nosotros vemos entonces, al trabajar los canales, los canales se encuentran en las raíces lo que hacemos es eliminar el nervio, la arteria, la venita que va ahí que es lo que nos puede causar dolor ojo, la desventaja que tenemos con la parte pulpar es que de repente nosotros venimos y nos empieza a dar dolor y decimos ya me va a pasar pero el dolor se agudiza porque es tejido blando que está en un tejido duro que nosotros le llamamos pues diente a todo el tejido duro llámese este dentina, llámese de cemento y la parte del esmalte pero al querer expanderse los tejidos blandos no pueden y al no poder entonces nos genera dolor, un dolor agudo, punzante y que es de los dolores más fuertes que se puede dar en el cuerpo humano doy fe, doy fe doy fe y a mi me lo hicieron hace 20 años y muchos confunden, mire es que la endodoncia duele no, generalmente nuestros pacientes llegan por dolor y hay que hacer una endodoncia no es que la endodoncia va a doler ni tenga que doler con las técnicas nuevas ahora utilizamos aparatos que nos detectan a que nivel del apice estamos apice se llama la puntita de la raíz y hay unas medidas específicas que nos dice usted está a 0.5 milímetros ahí tiene que limpiar porque si no puede causar alguna molestia después esto también va unido a un sistema mecanizado de brocas el cual nos ayuda a limpiar la parte interna del diente y con un plastiquito que la broca tiene el mismo tejido pero el mismo diámetro nosotros lo metemos y tiene que quedar justo a la medida de la lima que dejamos entonces todo hoy día todo está mecanizado antes había que meter muchas puntitas de esta plastiquito a mi me tocó ahora no, ya todo viene mecanizado y es un poco más justo y se utilizan técnicas diferentes de sellado hace que sea más rápido antes la endodoncia podía durar 6 citas ahora en una cita ahora en una cita si es que no hay mucha infección o no hay infección y si hay infección pues va a llevar dos citas mientras pasa el periodo de los medicamentos que utilizan perfecto doctor como se pueden conectar todos los amigos televidentes aparte de la página web y el teléfono que ha aparecido en todo el resto de ustedes porque están ubicados claro estamos ubicados en la sexta décima calle poniente número 2313 colonia Flor Blanca San Salvador esto es al costado sur del estadio Magico González y también se pueden conectar con nosotros por medio de facebook como Dental Studio CB o por medio de twitter como arroba Dental Studio ahí nos pueden ubicar o en google solo nos buscan como Dental Studio y aparece el mapa y todo chivísimo, la tecnología en el interior no había nada de esto no, no, no bueno doctor muy interesante toda la labor que ustedes están haciendo y que me alegra que buenas noticias que ya el tratamiento de canales ya no es en seis o tres citas sino que es en una o en dos ya es un gran avance y les digo por qué porque por lo menos cuando a mí me sucedió de una cita a otra yo seguía con el dolor y mis pastillitas vea entonces esos días de cicatrización había que aguantarlo entonces hoy por hoy la tecnología está avanzando yo creo que es importante acudir y ese es un sabio consejo saber dónde acudir hay que ser muy inteligente investigar en internet cuál es el récord del doctor entonces y nosotros estamos haciendo esta serie de reportajes con el afán de que usted pueda tener mejores referencias y mejor conocimiento antes de someterse a algún tratamiento seguimos con más de la web acá en WebTV